Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com Okay, 21 points straight in guys. 0-7-0. 1-7-0. 2-7-0. . . Hold it. . 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 0-0-7-5 1-0-1-0-7-5 2-0-1-0-7-5 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El server down. 3-7 El ball 7-3 El server 7-3 Upper 5 serving 7 5 serving 7 Server down 7 serving 5 2 serving 5 Mike let me get a ball Mike, Mike, give me a ball Give me a ball Give me a ball ¡Gracias! coming back in 30 seconds 30 seconds 30 seconds all my lines move left there you go, there you go make the scores 875 ¡Suscríbete al canal! 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 8.13 13.8 14 serving 8 14 serving 8 15 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 Lines serving 16. Two bounces, hold it. Lines serving 16. Server down. 16-79. Server down. 9-16. Nice move. Nice move. Nice move. Can you call now? Nice move. Nice move. Nice move. You have to go fast. Take your time. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, hold on, calm down! ¡Gracias! 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 ¡Out! ¡Out ball! ¡Out ball! ¡19-39! ¡Oh! ¡9-19! ¡ Ricardo! ¡Out! ¡10-19! ¡Oh, Steve! ¡Oh,Contra! ¡IO anterior! ¡나마鹿! ¡10-70-19! La bola está en esa cosquilla, la bola está en la caixa la bola está en la caixa La bola está está en la caixa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!